¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si mucho me lo habían recomendado Carlos la carnívora, Carlos la carnívora Y yo estaba aferrado a solo lanzaguisantes Pero también pues no te puedes cerrar un solo juego Tú eres el que me mataste ahorita, malnacido Ente de postre, papá Con yogurt encima y todo Va, señores, nada Nos duró esta partida, arrasamos Mini capítulo De What to Dolphin, no sé ni qué onda Me pasó de volada Les hicimos el bucaque De sus vidas, no puedo creer que haya Que he orado tanto y pues bueno, nos fue bien 9, pensé que iba a terminar en primer lugar Pero nos fue bastante bien La verdad es que, wow, wow Wow, señores Fue partida de volada y esta planta Carnívora, Draculívola O no sé ni cómo se llama, vamos a checarla Y está bastante bien, esperaba que este Episodio fuera más largo, pero pues bueno Señores, una disculpa, empecé primero con mi Con mi Carlota, CGO Y lo siento por mi poco profesionalismo Es que trato de ver los videos con una manera Más divertido últimamente porque ya estoy resignado Que me toque un sobre patito Pero bueno, ahora vamos a ver la tienda de pegatinas El álbum de pegatinas, aquí está Lanzaguisantes, no, este no es Es planta carnívora A ver, tenemos que tenerla por acá A ver, hay un chorro, vean Fuck, hay muchas Planta, esta es la que tenemos Oh, muy bien Uso cuerpo a cuerpo Morder, tragar Ñami, ni siquiera dice cuál es Siempre busca zombies para engullir Gana salud por cada zombie que se traga Así es, si eres, aquí lo tenemos Perfecto Va a haber planta bastante buena Bastante recomendada Solamente pues tienen que saber Que pues no, no es No es para irte a Bueno, aquí dice que es cuerpo a cuerpo Pero tampoco te puedes ir a la brava Contra los más fuertes Yo también, yo diría que es así como para irte Camuflajeado, escondidito Llegar por la espalda Aunque se vea cochino Lanzarles el yogurt que tiene Que ni siquiera el yogurt No sé ni que sea baba de planta Llegarles y comernos por la espalda Porque si te vas a dar mordiditas Encima de la gente delante de ellos Te van a matar Y pues claro Siempre que no te descubran Y vete por debajito de la tierra Y te va bastante bien Una planta bastante recomendada Para todos aquellos que ya la tengan Y no han querido utilizarla Ya no hay la oportunidad Y que se cure por sí misma Después de que acabe de tragar Está genial Entonces pues bueno banda Un pequeño episodio de What to Dolphin Bastante sencillo Pero espero que les haya gustado De ser así no olviden dejar su like Yo soy su amigo Carlos Egeo Y nos vemos hasta la próxima Cambio y fuera hermosos Carlos Egeo se despide Carlota Chau Chau